A la prueba me revisto 400.000 afiliados, 50 años de historia Si nosotros no nos metemos con la representatividad de otros mejor que se nos respete Segunda cosa, no sabemos ni quién son, además Segunda cosa, efectivamente no es obligatorio Quien quiera, retira todo su dinero, pagan efectivo todo el mes como quiera y los comerciantes no están obligados a cobrar exclusivamente con medios electrónicos Pueden cobrar en efectivo y si no quieren tener medios electrónicos no lo tendrán Será decisión de él empresarialmente Segundo, se cobra el quinto movimiento en un cajero automático Yo en dos me alcanza para sacar mi sueldo A la mayoría, a la inmensa mayoría de los trabajadores, creo que a todos No se cobra por cada vez que se usa la tarjeta de débito En tercer lugar, donde sí está la obligatoriedad Es en las transacciones, aquellas que sean por más de 5.000 dólares Equivalentes en unidades indesadas Tanto en la transacción de bienes inmuebles como vehículos Ahí es donde el plebiscito tiene un efecto y hace caer la obligatoriedad Porque dar trabajadores nos vuelve al status quo anterior Y lo último, porque me parece que eso es lo grave Lo otro que hace caer el plebiscito es que, lo acaban de leer No se podrá obligar a nadie a firmar un contrato Entonces no van a poder obligar a nadie a firmar el SOA Cuando los choquen, no se quejen después Porque no van a poder obligar a nadie a firmar el seguro contra accidente Contra tercero, no nos van a poder, los trabajadores van a quedar sin seguro Por accidente de trabajo, porque no van a poder obligar a ningún empresario A que firme contrato de seguro accidente de trabajo No van a poder obligar a ninguna de esas cosas que son Las que regula un Estado democrático Para que tengamos derechos los más débiles Es el reino del más fuerte, la gran libertad que promueve este plebiscito A la prueba me remito, a la prueba me remito